bueno amigos hoy vengo a mostrarles una colección de cactus estuve por acá donde un primo y con su esposa tienen una colección de cactus bonita no me quedé sin con las ganas de demostrarles la colección que tienen esto es un esto es una huernia y éste esta es una mamilaria y este no nos el nombre todos los nombres de pronto no me los conozco pero este este cactus es muy recomendable esto es una puntia y ahí se dan de cuenta la belleza que es yo creo que muchos la deben de tener aquí de cómo mostrar la más cerquita y esto es un cola de mono ya está saliendo de las colitas es una mamilaria están muy bonitos estos caractos bien tenidos este es un cactus cacahuate llaman yo creo que comenten de pronto quién los tiene o qué cactus tienen o qué información desean saber sobre ellos aquí tienen prendiendo algunos aquí miren la importancia de que las personas tengan los cactus en un buen sustrato aquí pues les cae lluvia normal pero a ellos no les pasa nada porque tiene un buen sustrato y después de que él drene bien la tierra los cactus no les pasa absolutamente nada vea ahí no tienen ningún problema de pudrición no tienen enfermedades porque la agua lluvia es 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 buenísimo para los cactus yo creo que el agua lluvia es la que los pone más bonito y tienen nutrientes especiales especiales aquí para allá tienen es unas suculentas unos tosos aquí hay otro cactus este es un cactus orquídea da unas flores hermosísimas da unas flores muy bonitas amigos yo pienso de pronto visitar algunos viveros para para que miren los miren cactos viveros grandes algunos pequeños para que de pronto se animen a de pronto comprar cactus son muy bonitos adornan en un lugar de la casa esta es una cactus mickey que llaman es uno de los que más me gusta ellos mantienen bonitos diarios con esas espinas amigos los invito a que el que guste suscribirse al canal pues le agradezco muchísimo y le agradezco a todos los que siguen que están suscritos al canal miren los vídeos entonces quería mostrarles esta colección que tienen acá es muy bonita y muy bien cuidada dios les bendiga y que estén muy bien a todos hasta un próximo vídeo